Segundo Dardo, mi mamá no me lo va a creer. La gente angustiada, preocupada, con la esperanza y la ilusión que el Secretario de Infraestructura del municipio de Pereira, el doctor Gustavo Cardona, vaya y los visite. Hablo del sector de los paraísos. Un sector bonito, un sector pujante, una gente berraca. Y ahí les estoy mostrando las imágenes. Entonces, alcantarillado, las vías, regulimbis, timbis, con problemas, polvo, lodo. Cuando llueve, pantano. Y cuando no llueve, cuando hay verano, demasiado polvo. Sería muy bueno que el alcalde, que es un hombre juicioso, acucioso, inteligente y que está solucionando los problemas de la comunidad, vaya y visite este sector. Y la verdad, esta gente viene esperando hace muchísimo tiempo. Y les prometieron, no ustedes, sino los anteriores. Pero como no estamos hablando de nombres, sino de una alcaldía, entonces ojalá lleguen soluciones para los paraísos. Ahí se las dejo pues. Ojalá a Carlos Alberto Sorno, a toda esa comunidad bonita y cabelladora y pujante, le den una solución pronta, rápida, efectiva y ya. Gracias. 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 Gracias.